Se está divulgando mucha información sobre Gilberto Villo y estoy viendo que se está dando información inexacta al respecto. Algunos colegas han entrevistado a personas y están hablando de repente de Gilberto Villo. Voy a decir, no por ufanarme de eso, sino como un aval, como muestra de aval, la primera plataforma en este país que habló de Gilberto Villo fue esta, ya sea en Impolíticamente Correcto, en donde se cae el show o en el otro canal, en fin, por donde salga este capítulo o por donde salió aquella vez. La información real sobre Gilberto Villo, y voy a comenzar a hablar de datos, que todo aquel que hace negocios en Haití sabe que es así. Gilberto Villo no está haciendo negocios en Haití desde la época de Duvalier, el papá, papadoc, no, está desde mucho antes. La familia de Gilberto Villo, no él, fue la primera que se asentó en Haití. Estamos hablando de finales del siglo XIX. La biografía oficial de él así lo establece. Punto número dos. En cuanto al tema de su religión, él es de origen sirio-libanés y el judaísmo, él lo practica como religión. No necesariamente tenemos que verlo como un judío en términos de raza, si cabe la expresión, sino por convicción. Él también ha hablado de eso. La vinculación que hay entre Villo y las bandas, estoy oliendo que va en la línea de que en Haití tú tienes que cooperar con esas bandas para poder operar tu negocio. Villo es un empresario que tiene décadas interactuando con el sistema financiero canadiense y con él norteamericano. Es un individuo que ha amasado una fortuna de más de 2 mil millones de dólares, lo cual no es poca cosa. Se puede decir que es el pepín corripio de Haití porque él tiene negocios en buen dominicano, como decimos, por pipá en todas las áreas. En el año 2012, su empresa, la Hebe Group, compró Chevron Texaco en República Dominicana e incursiona entonces en el sector energético, en el sector de abastecimiento y distribución de combustible en nuestro país. Pero con toda seguridad, si nos ponemos a estudiar uno por uno los tentáculos de Gibraltar Villo, nos daremos cuenta de que está metido en otros tantos negocios en el país. Ahora bien, dicho esto, señores, la relación que tiene él con Pablo Portes, que es un asesor financiero de Luis Abinader, a razón de que Pablo, a su vez, es, entre comillas, socio de Gibraltar Villo en negocios acá. Y digo, entre comillas, la palabra socio porque, en verdad, en el juego de poder, lo que usted hace cuando es extranjero es buscar una contraparte dominicana que le sirva, en este caso, dominicana, ¿no?, que le sirva de lobby y también le diga cómo son las cosas y allane el camino. Por lo tanto, no es casual que Pablo Portes, siendo allegado al más poderoso empresario de Haití, sea nombrado, a su vez, asesor financiero de Luis Abinader. Y no siendo nosotros bobos, no chupándonos el dedo gordo del pie derecho, como se dice, claro, ahí está la razón por la cual a Gibraltar Villo en República Dominicana no lo tocan. Porque hay mucho que perder no solo en el terreno político, no, sino también en el terreno de las inversiones. Yo no estoy acá ni a favor del presidente ni de Villo, no, no, no. O sea, es que cuando esto sale, de inmediato hay uno o varios villanos, no. No, aquí lo que tenemos es un negocio. Y Gibraltar Villo tiene muchas inversiones en República Dominicana. Usted no lo puede tocar, porque aquí voy a decir otra cosa que no se ha dicho. Hay empresarios dominicanos al más alto nivel que también están conectados con Villo. ¿Por qué? ¿Por complicidad? No. No, porque la oligarquía, y esa es la explicación, es una sola en todo el mundo. No existen distintas oligarquías. La oligarquía es una sola a nivel mundial. Tendrá diferencias, en fin, pero ¿por qué digo que es una sola? Porque se comporta de una misma forma en cuanto a los negocios se refiere. Y en el momento mismo que Gibraltar Villo viene a República Dominicana, tiene que hacer negocios con gente de acá. Entiéndase que están todos conectados a algo que usted pudo oler en el momento mismo que se enteró que un asesor financiero de Luis Abinader, de nombre de Pablo Portes, trabajaba para Gibraltar Villo. A mí, en particular, me da por ver a Villo conectado con esas bandas en función al dinero que hay que pagar para operar. Porque su familia está haciendo dinero en Haití. Mucho antes de que existiese esa modalidad de negocio que instauraron esas pandillas, inmediatamente cayó el último dictador Baby Dog. Que a falta de una presencia fuerte, pues supieron ellas con el tiempo llenar eso. Pero hay más cosas que decir de Gilbert Villo que complican el panorama. Y eso se queda para otro capítulo, así que usted siga en sintonía. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media. Y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento. Amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros. Un segundo nivel con balcón. Cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible. Apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto. Miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061. Con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Un caso que ha consternado a Santiago y que con toda seguridad terminará indignando al país. Otro niño, en esta ocasión de 9 años, ve su existencia comprometida y cae porque unos desaprensivos, unos antisociales de aquellos a los cuales tenemos supuestamente que respetarles sus humanos derechos. Cuando la familia llegaba de Estados Unidos desde el aeropuerto del Cibao rumbo a Montecristi, estos antisociales interceptan el vehículo, disparan, una bala impacta en la cabeza del niño y le compromete la vida. Ya este caso se está comentando en redes sociales. Es como algo hasta cierto punto disonante porque miren qué cosa. Y por ahí anda David Collado, que es el ministro de turismo, hablando de que este año vamos a romper un récord y de que llegarán alrededor de 8 millones de turistas. Y yo no quiero apalancarme solo en el turismo porque eso hasta puede interpretarse como que nos importa más la seguridad del turista que la del dominicano. Pero ese niño con su familia vino a pasarse unos cuantos días en República Dominicana y miren lo que acaba de ocurrir con él. No hay inseguridad en el camino de los aeropuertos. Nosotros mismos acá hemos recibido denuncias de gente que ha sido atacada por desaprensivos intentando quitarle sus pertenencias cuando llegan a República Dominicana. Ahora vemos que no solo se trata del aeropuerto de las Américas, la pista, sino que también el aeropuerto del Cibao. Cuando usted sale del aeropuerto en su vehículo hasta cualquier punto utilizando el Cibao como ruta, tiene que tener mucho cuidado. Es un caso bastante indignante. Esa es la palabra que hay que usar. Al niño nos hemos enterado de que no lo van a enterrar en República Dominicana, sino que se lo llevarán de vuelta a Estados Unidos y allá le darán sepultura. No sé si la familia enojada, indignada, decidió que no se correspondía hacerlo acá, el entierro como tal. Y nada, así no quiere dejar pasar esto. Así están las cosas en el país. Yo no sé ustedes, pero en cuanto a esto de los derechos humanos, yo soy del ala dura. En el sentido de que toda aquella persona que ha decidido no trabajar o no emprender y que ha tomado como decisión, pues, despojar al otro de sus pertenencias, aún a sabiendas de que puede comprometer su vida, ya esa persona, para mí como individuo, no es un objeto viable. Porque ha operado en su mente el cambio más drástico. Es en su mente, o sea, ahí lo que usted ve como tal, ya eso es un desperdicio de carne. Porque en su mente él decidió que si él quiere tener tal o cual cosa, él tiene que transgredir al otro, al prójimo. Y eso para mí es algo, para mí, imperdonable. Ahí no hay redención alguna. Por lo tanto, hablar de derechos humanos es una pérdida de tiempo, es gastar saliva. Para muestra, el caso de este niño que acaba de irse de este mundo en medio de la alegría que le suponía visitar su tierra de origen, República Dominicana. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo a La Quinta Pata. Apóyennos también en este proyecto. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera y Fernando González. La Quinta Pata, hablando de todo. Pero no, como todos, lo nuevo de Resorte Media. Entren ahora, suscríbanse y vuelvan a la continuación de este capítulo. Abigail Soto parece haber dado en la diana con el tema de los altos costos de las boletas de los artistas urbanos. Porque no es posible que usted tenga que pagar 200, 300, hasta 400 mil pesos por una boleta de un artista urbano, un concierto de un artista urbano. Cuando usted, viendo a un Luis Miguel o a cualquier artista de renombre, más allá de arenas como el Madison Square Garden, usted no paga más de mil dólares como mucho. Y un VIP, usted paga si acaso dos mil dólares como mucho. Entonces, en República Dominicana tenemos que para ver a un artista urbano pagar casi 400 mil pesos, como usted acaba de escuchar. Nadie en su sano juicio que trabaje y sude su dinero va a pagar 300 mil y pico de pesos para ver a un artista urbano. Y eso es lo que está pasando recientemente. Ahora, ¿qué es lo que plantea Abigail Soto? Y lo cito. Bueno, que ese sería el mecanismo para lavar dinero. ¿Y saben qué? Yo le compro ese planteamiento a Abigail Soto. Me hace sentido, porque no es verdad que ningún emprendedor, ninguna persona, por más dinero que tenga, que se lo haya ganado su dado, se va a desprender de 380 mil pesos para ver a un artista urbano. No hay forma en la cual una persona que se gane el dinero honestamente, por más bien que le esté yendo, haga eso. Eso solo se puede dar de dos maneras. Y una de ellas es la que acaba de decir Abigail Soto. Utilizando esto como mecanismo de lavado de la otra, voy a hablar en otro corte. Pero le compro de manera plena y al vuelo el planteamiento a Abigail Soto. De la misma manera que usted pone un establecimiento X y comienza a emitirse facturas, paga los impuestos del lugar de esas facturas y el dinero que le queda es limpio. Ah, pero sorpresa, que ese dinero viene de otro lugar. Ese dinero viene de un lugar total o de una actividad totalmente ilícita. Y ahí tenemos otra forma de lavado de, lavado de dinero procedente de aquello. Pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que una persona que trabaje, que en un mes, por ejemplo, produzca un millón de pesos de renta limpia, pero trabajando, eh, y va a coger a desprenderse de casi 400 mil pesos para pagarlo por un artista urbano? Eso es imposible. Y es imposible porque una persona que trabaje, que tenga ese criterio tan ligero y laxo de cara a su dinero, es la misma persona a la cual se le va a hacer imposible darse el lujo de dar 400 mil pesos, porque ese hábito le va a impedir llegar a ese nivel. Por lo tanto, concluyo, es imposible. Eso solo puede darse en ese escenario que ha planteado Abigail Soto y revela con esto, entonces, el misterio de lo inusualmente caras que, en muchos casos, son las boletas para ver a nuestros artistas urbanos. Aunque, siendo justo, hay que decir que también en actividades de bachateros se ha dicho que se ha pagado incluso hasta medio millón de pesos por una mesa. Ahí tendríamos que aplicar la misma lógica para llegar, entonces, a la misma conclusión. Me adhiero a la hipótesis, al planteamiento de Abigail Soto. Lo veo totalmente creíble y como la explicación más óptima para explicar el misterio de por qué son tan inusualmente caras en comparación al resto de la región. Son las boletas para ver los conciertos de más que artistas urbanos, nuestros, de bachateros, que es lo que está de moda. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para ameblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.